En economía, Las Vegas sigue siendo uno de los principales destinos a nivel nacional para las personas que buscan mudarse y Los Ángeles es la ciudad principal desde la que se mudan según Redfin, una agencia de bienes raíces en línea. Las Vegas sumó poco más de 4 mil nuevos residentes desde California en octubre. La principal razón de la migración al sur de Nevada reportan que son las altas tasas hipotecarias y los costos de rentas en California.